Si aún tienes dudas sobre si realmente es bueno trabajar con Shane, solo tengo una cosa que decirte. A partir de ahora tienes dos caminos para seguir. En el primer camino pasarás el resto de tu vida quejándote de que no tienes tiempo y ni dinero para disfrutar de la vida. Vivirás una rutina interminable y extremadamente difícil, trabajando en lo que odias y siempre cansada de tanto trabajar. ¿Crees que tomar siempre las mismas decisiones cambiará tus resultados? Negativo. Las mismas decisiones siempre traerán los mismos resultados. Pero ahora también hay otro camino, que es donde tomas una decisión y trazas un futuro próspero y feliz, trabajando en lo que más amas y bueno, desde la comodidad de tu casa. Antes de trabajar con Shane, yo estaba en la misma situación que tú, desanimada, estresada, sin tiempo, viviendo una rutina extremadamente cansativa e insegura sobre la inscripción que en 2022 costaba 79 dólares. Sin embargo, escuché una voz en mi cabeza que me decía que no debía perder esta oportunidad. Y eso fue lo que hice. Después de tomar esa decisión y decidir inscribirme, una nueva puerta se abrió en mi vida y un camino próspero, feliz y motivador. Hoy me despierto todos los días con ganas de vivir, con una rutina de paz y lo mejor de todo, con tiempo para estar con mi familia, que es lo que más importa para mí. Así que por este motivo vengo aquí a decirte que si aún tienes alguna duda, no la tengas, porque lo que hay después de esa puerta es maravilloso.